Música Bueno, aquí estamos Vamos a intentar llevar a abrir el paseo por un kayak y... bueno, ya veis que ya veis que a lo mejor tampoco es tan difícil y alquilé un kayak Big el modelo Trinidad que es de dos plazas es autovaciable y bueno vamos a a intentar a ver que tal Ahora me voy a tener la cámara del arnés este que tengo aquí con lo cual las tomas no van a ser de lo mejor, pero es lo que hay Nos vemos en un momento en un momento como veis ya la tengo subida ahora mismo la llevo atada para que no se vire fuera del kayak bien bien, bien, bien vamos a girar aquí así 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 bien 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 así bien 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 ¿Vale? 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 ¿Veis lo que pasa? Vale, vale Vale, bueno Esto así Un poquito más de Quedarte un poquito más de Vale Aquí así Así Venga Quieta, breve Viene bien Viene bien Viene bien Viene bien Viene bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!